Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis tenido una entrada de año maravillosa. Muy feliz 2024. Y bueno, voy a grabar porque tengo cosas que enseñaros. Sobre todo tengo muchas cosas en marcha. Poco terminado, pero muchas cosas en progreso. Entonces quería enseñaroslas. Y bueno, contaros que durante las Navidades sabéis que nosotros tenemos mucho trabajo. Tenemos una administración de lotería, entonces curramos mucho, muchas horas. Y bueno, pues he tenido poco tiempo para pocas cosas, solo que trabajar. Aún así estoy muy contenta, muy agradecida de poder tener trabajo y de poder llevarlo adelante. Entonces, bueno, pues muy bien, vamos, estamos muy contentos. Pero tenía muchas ganas de grabar porque tengo muchas cosas que enseñaros. No grabo desde que antes de ir a la Feria de Barcelona. Con lo cual no tiene ningún sentido que os cuente nada de la feria. Porque hacía mucho tiempo y habéis oído a todas mis compañías podcasters contar sobre la feria. Entonces, pues nada, de la feria os voy a contar solo que me traje una lana para regalarle a mi madre de Encayars. Ahora os la voy a enseñar, voy a cogerla. La tengo aquí porque la ovilladora la tengo yo y ya estaba terminando otra cosa y ahora se ha puesto a hacer porque ya participa en el intercambio belta en este año. Yo no participo porque tengo muchas cosas que tejer, pero ella sí que participa y ahora está tejiendo el chai. Entonces, estas monadas, que es lo que me traje de la feria, las tiene todavía aquí. Le compré tres para poder hacerse un jersey. La composición es una pasada, es 100% baby llama. Esto es suave, no lo siguiente. Y mirad qué colores más bonitos. Ya sabéis que en carnatiñe es súper bien. Y tiene siempre unas bases muy chulas, muy diferentes. A ella le gusta mucho probar cosas nuevas. Y cuando le dije que quería, porque justo el domingo de la feria era 19 de diciembre, que es el cumpleaños de mi madre. Entonces le dije a Ancarna, digo, quiero algo muy especial para llevarle a mi madre. Y me dijo, pues sin dudarlo esto. La verdad es que es una maravilla. Es muy, muy bonita. Bueno, pues esto fue lo que me traje de la feria. Bueno, solo me traje esto, porque la verdad es que la Ana no necesito. Y lo que estoy haciendo ahora es hilar. Sí que me traje una trenza que me regaló Ana de la Miel, que os la voy a enseñar. Es una pasada. Es una pasada. Además, una maravilla súper suave. Muy suave, muy suave. No ha perdido nada de textura en el teñido. Estoy muy contenta con esta trenza. Tengo muchas ganas de ponerla en marcha. Pero es que tengo esto desde noviembre. Porque es que no he hilado nada, 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 desde antes de la feria. Y tengo la mitad de ese ovillo. Espera. Va a hacer mucho ruido, lo siento. No lo he pensado sacarlo antes. Lo he preparado todo menos esto. Tengo esta mitad hilada. Y tengo la otra mitad para hilar. En cuanto hile esto, quiero poner esto en la rueca. Porque creo que va a quedar un ovillo tan bonito. Tan bonito. Estoy muy contenta. Pues bueno, lo único que yo me traje de la feria fueron las tres madejas de Encarna. Y esta trenza que me regaló Ana. Que Ana es un amor. Tiñe súper bonito. He tenido la suerte de poder tejer cosas de ella. Ahora os enseñaré una cosa que no la tengo yo, pero os enseñaré la foto. Y si queréis la podéis ver con más calma en Instagram. Porque subí un post de un jersey que le hice a India. Con parte de las lanas eran de Ana. Bueno, pues esto es una maravilla. Espero que pronto os lo pueda enseñar hilado. Y eso es lo que me traje de la feria. No me traje nada más. Me traje la mochila llena de amor. Tengo que decir que ir a las ferias es una maravilla. Ahora enseguida será la feria de Madrid. Iré y vendré en el día. Y poder veros, poder abrazaros, poder saludaros. Y poder pasar tiempo con mis amigas. La verdad es que no lo cambio por nada del mundo. Aunque no compres lana. Que es mi caso. Porque la verdad es que yo cuando voy a las ferias me aturullo un poco. Veo tantas cosas bonitas. Que como que no sé ni qué llevarme ni qué comprar. Porque afortunadamente falta, no me hace. Entonces todo lo que compres será por capricho. Y me aturullo mucho porque veo muchas cosas bonitas. Siempre me sale mal comprar a unos y a otros no. Entonces yo prefiero ir, mirar, ver novedades. Ver, no sé ni hablar. Ver novedades. Y luego cuando necesito hacer algo, comprarlo. Porque voy más a lo seguro. Las primeras ferias que fui sí que compré una madeja aquí y otra allá. Pero luego me di cuenta de que tenía muchas madejas sueltas. Que a lo mejor no combinaban entre ellas. Y no era lo que mejor iba a la inversión de comprar lanas. Con el tiempo he preferido comprar lanas para proyectos ya pensados. Entonces normalmente en las ferias no compro casi nada. Luego sí que compro. Pero siempre con proyecto asignado y ya un poco con cabeza. Y la verdad es que me va mejor. Sinceramente mi estás ha cambiado bastante en los últimos años. Y tiene más conocimiento. Entonces bueno, pues eso me va súper bien. Siempre reviso todo lo que tengo antes de ir a las ferias. Me gusta dar un vistazo. Revisar que tengo todo en Ravelry. Ver cantidades. Y si veo que algo me falta para completar algún proyecto. Poder tener algo en la cabeza. Si se me ocurre comprar alguna cosa. Y la verdad es que hasta ahora me va muy bien. Entonces, bueno. Pues no voy a hablar de la Feria Barcelona. Pues eso si queréis saber más. Pues todas mis compañeras han grabado. Y seguro que con más detalle. Y mucho mejor que yo. Porque lo hacen en tiempo. Cosa que yo no hice. Entonces os voy a enseñar cosas que he tejido. Lo primero que os voy a enseñar. No es lo que llevo puesto. Que ya sé que lo estáis viendo. Pero quiero enseñaros esto primero. Este es India. Y este es el jersey que le tejí para Navidad. El año pasado le tejí un Matilda. Que llevaba unas flores bordadas. En un azul súper bonito. Que además a ella le sentaba súper bien. Y este año le he tejido. Ay, que se apaga. Este año le he tejido un. Un otro Matilda. Los números eran del Matilda. Porque la verdad es que está súper bien tallado. Y le quedaba súper bien. De hecho ya veis que bien le queda la talla. La talla dos años le queda genial. Es su talla. Y estoy encantada. Pero hablé con Lucía. Con Lucía Ruida Aguirre. Y le pregunté si a ella le importaba. Que yo copiara. Me inspirara. En su jersey cian. Que me encanta. Para hacerle el jersey a India. Entonces me dijo que sí. Que estaba encantada. Que le parecía súper bien. Y entonces lo que hice fue. El jersey de Lucía. Tiene el gráfico. La secuencia de color. Es de tres puntos. Pero claro. Eso era demasiado grande. Para hacerle el jersey a India. Entonces seguí completamente. El gráfico de Lucía. Pero en vez de con. Tres puntos de cada color. Con un punto de cada color. Y la verdad es que quedó. Impresionante de bonito. ¿No sabéis esto? Qué bonito que da. Además me lo pasé pipa. Tejiéndolo. Muy chulo. Muy chulo. La verdad es que quedó. Ay. Perdón. Una notificación. Quedó. Un jersey. Tan bonito. No os podéis hacer una idea. Me da pena no tenerlo. Para poderoslo enseñar. Pero es que claro. Fue. Lo poco que pude tejer. Antes de Navidad. Fue el jersey. Y no pude grabar podcast. Para poderoslo enseñar. Pero bueno. En Instagram. Están las fotos. Y espero que os guste mucho. Las lanas que utilice. Fueron. Unas minis. Que compré. El año pasado. En Barcelona. Le compré a Justina. Que había teñido. Minis. Y. Unos restos. Que me habían quedado. De el chal de Lucía. Que me regaló las lanas. Ana de la miel. El chal de Lucía. No me acuerdo. Como se llama. Pero bueno. Creo que en el podcast anterior. O en el anterior. Os lo enseño. Entonces me quedó. De un poquito de cada. Que le iban súper bien. A las minis de Justina. Entonces todo. Todo el canesú. Es con las lanas de Ana. Y de Justina. Y el cuerpo del jersey. Es con. Con una madeja. Que tenía. De una lana box. De Life in the Long Grass. Que era una single. Y las puse. Todas las puse dobles. Porque todas eran fingering. Pero India vive en Madrid. Entonces en Madrid. Hace más frío que aquí. Y le. Me parecía. Que un jersey. En grosor de calo. Iba a gastar más. Que. Que un jersey fingering. Entonces todas las puse dobles. Y la verdad es que. Ha quedado un jersey súper bonito. Ella lo gasta muchísimo. A su madre le encanta. Que es lo que se. Pretende. Que a la mami le guste. Para que la niña. Lo pueda llevar mucho. Y bueno. Pues eso es el jersey. Eso es lo que tejí. Antes de Navidad. Y. Lo siguiente. Que tengo terminado. Ya es. Algo que monté. En la custom party. Ahí tuvimos unos días de descanso. Porque. Este año. Las navidades. La verdad es que a nosotros. Nos vino súper bien. Porque. La fiesta era lunes. Entonces. Paco sí que tuvo que bajar. A la lotería. Trabajar a puerta cerrada. Pero. Tuvimos desde. El. Sábado por la tarde. Domingo y lunes. De descanso. Y la verdad es que nos ha venido. Súper bien. Pude preparar. Que es lo que quería montar. En la custom party. En la custom party. Monté dos proyectos. Uno. No ha seguido adelante. Porque. Al final. Cuando lo monté. Era el. Big old coat. De. De Jogilo Catelli. Es una chaqueta. Con una textura. Y yo había comprado. Midnight soul. Y tenía frontera. De. Alpacas del camino. Pero cuando. Tejí la muestra. No me gustó. Entonces. Ese. Lo descarté. Sí que monté unos puntos. Monté el elástico. Y tal. Pero. No me gustaba. Como estaba quedando. Entonces. Lo descarté. Y he seguido. Con el fitú de Belén. Este jersey. Es el fitú de Belén. De. En inglés. Se acaba de caer. Una caja que tenía ahí. Perdón. Por el ruido. Se lo vi a Cris. A Cris Carbo. Cuando. Cuando ella hizo el test. En su podcast. Lo enseñó. Y cuando lo vi. Dije. Madre mía. Este jersey. Este jersey es divino. Hacía mucho. Hacía mucho que no tejía color work. Con lo cual. También tenía ganas. Y. Tenía algunos hilados. Me gustó la combinación que hizo Cris. Porque el jersey estaba tejido con un hilado. Deca. Entonces. Me gustó la idea de Cris. De Cris. Es Cris Carbo. Ella tiene un podcast. Ir a ver. Ir a verla. Porque ella lo explica todo bastante mejor que yo. Y teje muy bonito. Es mi amiga. Y la quiero mucho. Así es que. Ir a verla. Pues cuando ella enseñó este jersey. Tiene. Es un poco diferente. Este jersey. Al jersey original. Porque. Belén. En la parte primera del jersey. Su. Empieza con su color de base. Y Cris lo cambió. Y empezó con el color de fondo. Del resto del canesú. Entonces. A mí eso me gustó mucho. Entonces. Eso se lo copié descaradamente. Lo mismo que los colores. Están prácticamente iguales. Que los de Cris. Y el resto del jersey. Lo he tejido exactamente igual. Como Belén lo propone. Porque la verdad es que está muy bien. Es un jersey muy bonito. Muy ameno de tejer. Muy fácil. Porque en ningún momento. Llevas más de dos colores. Entonces. Es súper entretenido. Y me gusta mucho. La verdad es que es precioso. Me levanto para que lo veáis. Yo lo he tejido. Con. Con todo el color work. Conforme. En la versión de color work. Tanto para. El bajo. Como para. Tanto para el bajo. Como para las mangas. Y ya hace dos versiones. Uno que solo lleva color work. En el canesú. Y luego te da la opción. De poder ponerle color work. Bajo. En el elástico de abajo. Y en las mangas. Y he seguido. La misma norma. Que aquí. En el original. Los elásticos van tejidos. Con el color de fondo. Que en mi caso. Sería este gris. Pero yo los he tejido. Como. Como aquí. Los he tejido. En el. En el color negro. Estoy encantada. Me gusta muchísimo. A Eva le ha encantado. Ya. Si me seguís en Instagram. Ya habréis visto. Que lo ha estrenado ella. Porque cuando. La manga. A mí me. Yo la he doblado. Un poco. Porque Eva. Tiene un poco las. Tiene los brazos. Un poco más largos que yo. Entonces. Lo he tenido que tejer. Un poco más larguito. Para que a ella. Le quede bien. Si yo. Realmente a mí. Este jersey. Me estaría un poco largo. Entonces. Lo que he hecho. Ha sido. Doblarme un poco el puño. Parece que llevo. Un I-cord. Pero no. Es el elástico. Que está doblado. Así. ¿Veis? Entonces. Se lo puede poner ella. Sin que le queden cortas las mangas. Y me lo puedo poner yo. Quedándome. En el largo. Adecuado. Y. Y bueno. Pues súper bien. La verdad es que estoy muy contenta. De que últimamente. Todo lo que tejo. A Eva le encanta. Entonces. Soy feliz. Porque no hay nada mejor. Que tejer. Y que. Hay alguien que se quiera poner las cosas que tú tejes. Y la verdad es que el jersey es muy bonito. Muy bonito. Entonces. Del diseño no tengo nada que decir. Me ha gustado mucho. La única diferencia que yo he hecho. Ha sido. Que a la hora de separar cuerpo y mangas. Le he dado. Diez puntos más. Al delantero que a la espalda. Porque yo tengo bastante pecho. Entonces. La talla que yo necesito. De pecho. Normalmente. Si. Si yo lo hago tal cual. En la espalda. Aquí me hace muchas arrugas. Entonces. Lo que he hecho ha sido. A la hora de repartir mangas. Quitarle unos puntos a la espalda. Y añadírselos al delantero. Y eso. Con eso consigo. Que no me haga. Bolsas detrás. Pero bueno. Eso es. Conocer tu cuerpo. Saber lo que mejor te va. Y ver cuántos puntos. Necesitas tú. Si queréis hacer esto. Que a mí la verdad es que me ha ido muy bien. Me dio la idea. Mi amiga Mónica. De Pimpanteje. Que ya sabéis que tiene una escuela. Maravillosa. Donde da un millón de trucos. Para que tus prendas. Te quedan perfectas. Entonces. Ella fue la que me dijo que. Para solucionar esto. De que no me quedara tan boloso detrás. Una solución era. Añadir puntos delante. Entonces. Si queréis saber todas estas cosas. En la escuela. Mónica lo explica. Y yo pues lo he aplicado. Y la verdad es que me ha dado. Muy buen resultado. Añadir. Cierta cantidad de puntos. La que cada persona necesita. Más delante que detrás. A la hora de separar. Y eso la verdad es que. Súper bien. Súper bien. Estoy muy contenta. La verdad es que. Mónica siempre me da ideas buenísimas. Siempre me enseña un montón. Y en su escuela se aprende muchísimo. Así es que si no la conocéis. Id a verla. Que entiendo que la conocéis seguro. Pero bueno. Id a verlas. Y si queréis aprender un montón de trucos. Y un montón de cosas. Y hacer cosas súper bonitas. En su escuela podéis. Y. Y del patrón. Nada más. Nada más. Me parece que es precioso. Que queda súper bonito. Que. Que puedes hacer tu combinación. Como he hecho yo. Como hizo Cris. Que no. No es que la idea haya sido mía. Fue de ella. Combinar una hebra de lana fingering. Y una hebra de moer. O tejerlo directamente. En hilado de K. Que es lo que propone el patrón. Pero bueno. Si queréis algo un poco más aireado. Y que. Y que no sea tan grueso. Pues. Esta idea de ponerle una hebra de moer. Y una hebra de fingering. Pues a mí me parece. Maravillosa. Y en zonas cálidas. Como son las nuestras. Quizás es. Más práctico. Te lo puedes poner más tiempo. Porque no es tan. Un jersey tan pesado. Los hilados que he gastado. Los hilados que he gastado son. Una maravilla. Una maravilla. Cuando. Sacó Belén el jersey. Y vi. Que hilado necesitaba. Y luego vi la versión de Cris. Que lo hacía. Con estos dos hilados. Busqué lo que yo tenía en casa. Y a mí. Una de las lanas que más me gustan. Que están muy bien de precio. Y que lo hay. En muchísimos colores. Es la finul. De Rauma. Es esta lana. Esta lana es una lana. Cardada. Es de un grosor fingering. Porque son. Un pelín más grueso que fingering. Son 50 gramos. 175 metros. Bueno. Se la considera una fingering. Pero es. Tiene un poquito más de grosor. Pero te permite. Al ser cardada. Te permite tejerla con. Con más margen de. De aguja. Según. Según tus necesidades. Porque. Al ser aireada. Te permite tejerla. Con aguja más finita. O tejerla con aguja. Un poco más gruesa. Y es una de las lanas. Que a mí. Más me gustan. Porque. Mi. Mi bien suéter. El de las mimosas. Es esta lana. Y es un jersey. Que me pongo. A cuerpo. Que no me pica. Absolutamente nada. Que. No me da. Calor. No sudo con él. Sabéis que yo estoy en la menopausia. Y que tengo ratos. Que paso calor. Ahora menos. Porque estoy ya con la. Terapia hormonal sustitutiva. Entonces lo llevo muchísimo mejor. Pero aún así. Mi temperatura corporal. Ya no es la que era. Entonces. Hay momentos. En que. Pues. Ya no me dan esas. Acaloradas bárbaras. Pero sí que. Noto que. Tengo. Pues un poco más de calor. Que el resto de las personas. Que viven en casa. Entonces. Este tipo de lanas. Me permite. Transpirar. No me dan. Calor en exceso. Me dejan. Como regular mi temperatura. Porque al ser cargadas. Como que transpiran mejor. Entonces. Primera. No hace casi bolitas. O sea. Es una maravilla. Algo que. Agradezco muchísimo. Porque. Soy una obsesa. De no llevar bolitas. En los garseis. Porque parecen viejos. Sin estarlos. Entonces. Sabéis que hay lanas. Que hacen más bolitas. Y lanas. Que hacen menos bolitas. Esta es una de las lanas. Que hace pocas bolitas. Que transpira. Que te abriga. Cuando es necesario. Pero te deja respirar. Cuando no es. Pues. Yo. El mismo jersey. Yo el jersey. De las mimosas. El bin. Me lo he puesto. Por la mañana. A las 8 de la mañana. Hacia frío. Al mediodía. Aquí. Hay una temperatura buenísima. Que ha habido días de 20. Hoy estamos. A 23 o 24 grados. Es una barbaridad. Esta mañana. Habían 7. Y ahora hay 20. Es un tipo de lana. Que me permite. Ponérmela por la mañana. Pasar el mediodía. Sin sudar. Y seguir abrigándome. Cuando me hace falta. Es una maravilla. Las lanas cardadas. En general. Son maravillosas. Pero a mí. Esta me gusta especialmente. Y. Fantástica. Entonces. Hablé con Laura. Porque yo tenía de esta. Me había sobrado del bin. Tenía algunos colores. Algunas cosas. Que había ido tejiendo. Y me habían quedado. Madejas sueltas. Entonces. El rosa lo tenía. El morado lo tenía. Tenía parte del gris. Entonces. Combinando todo eso. Hablé con Laura. Y le dije. Necesito. Lana para tejerme el fitu. Más o menos. Con estos colores que yo tengo. A ver lo que añadimos. Para que quede guay. Y el negro. Era una de las cosas. Que me apetecía mucho poner. Porque no tenía ningún jersey. Negro. Yo sé que el negro. No es un color. Que a mí me siente excesivamente bien. Porque no. Está para nada. Dentro de mi colorimetría. Pero. El. Al ser. Un. Negro. Gris. No es negro del todo. Tiene un punto gris. Entonces. Como que me. Lo apaga un poco más al negro. No es tan vibrante. Y me queda un poco mejor. Entonces le dije. Quiero el jersey como el de Cris. Esto es lo que tengo en casa. Dime que podemos añadirle. Entonces le añadimos. El hilo negro. Que es de Brooklyn Tweed. Una maravilla. Yo no había probado. Los hilados de Brooklyn Tweed. Y la verdad es que. Es este. Que por cierto. Ahora va a sacar unos calcetines. Con dedito. Super bonitos. Con esta lana. Y supongo que pondrá. Ella dijo en su podcast. El otro día. Que. Es esta. Es una lana americana. Que. Que ya importaba. Y que va a dejar de hacerlo. Porque la verdad es que. Es muy complicado. Todo el tema de aduanas. Y todo eso. Está siendo muy complicado. Y. Iba a dejar de traerla. Tenía una caja. Guardada. Para algo especial. Va a sacar los calcetines. Este viernes. Y va a poner algunas madejas sueltas. A la venta. Os lo digo. Porque si no la habéis probado. Ahora tenéis la oportunidad de probarla. Es. Una maravilla. Es también cardada. Pero tiene una. Una textura. Muy suave. Muy suave. Así como la rauma. Tiene un punto rústico. Que a mí no me molesta. Pero tiene un punto rústico. La loft. Es muy suave. Muy suave. O sea. A mí me ha venido esto. Aquí al cuello. Que no os lo podéis ni imaginar. Entonces. Todo es rauma. Menos. La negra. De mi jersey. Que es. Loft. De Brooklyn Tweed. Y con que he combinado. Esto. Esto lo he combinado. Con un Moher. Que es este. Que no sé cómo es su pronuncia. Yo le digo. Veneris. Pero seguro que no es así. Porque esto es francés. Es el Moher. Que tiene Laura. En la tienda. Que ha traído nuevo. De Derrenum Matura. Esto sí que es. Moher. Es 55% Super Kid Moher. 25% Seda. Y 20% Lana. Es un Moher. Muy. 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 Muy suave. No sabéis. Lo suave que es. Os voy a enseñar. Este es el que me ha quedado del negro. Ves como no es negro del todo. Como la seda. Coge el color de diferente manera. No es negro del todo. No es negro. O. Sólido. Entonces. Me ha ido muy bien. Por el color. Pero esto es. Un algodón. No pica absolutamente nada. Es un Moher maravilloso. Os tengo que decir. Que es el Moher más chulo que he tocado yo. Y últimamente he tejido mucho con Moher. De diferentes marcas. Y. Este me gusta mucho. Me gusta mucho. Sabéis que el de. El Moher de Knitting for Olive. Me gusta mucho. Pues este aún me gusta más. Muy chulo. Muy chulo. Entonces buscamos. El Moher. En. Los colores. De las lanas. Que yo tenía en casa. Para poder aprovecharlas. Que. Que combinaran. Pues el moradito. Buscamos un rosa clarito. Buscamos este negro. Y el gris. El. El Moher gris. De Benerys. Es. El Moher clarito. El gris clarito. Es un pelín más oscuro. Que la lana de Rauma. La Rauma de Mibin. Como va sola. Queda el jersey. Un gris muy clarito. Y este queda. Un punto más subido de color. Porque sabéis que cuando mezclamos. Lana y Moher. Siempre gana el Moher. El otro día subieron. Knitting for Olive. Subió un post. De. Una muestra. Tejida. Tejida con un color de base crudo. Y lo han. Tejido la muestra. Con un montón de diferentes colores de Moher. Y si vierais la diferencia. De. Cómo queda. El acabado final. Con la misma base. Y cambiando el color del Moher. No diréis que es la misma lana. O sea. Buscadlo. Porque es. Súper curioso de ver. Me ha encantado. Ver cómo siempre gana el Moher. Siempre. En este caso. Quien ha ganado aquí. Ha sido. El Moher del Venerys. Creo que es el jersey. Más suave que tengo. El más suave. Con muchísima diferencia. El más gustoso de llevar. Y. Y que os lo recomiendo. Os lo recomiendo mucho. Que probéis este Moher. Porque. Bueno. La lana. Siempre os lo digo. Que la lana de Roma. Me gusta mucho. Pero este Moher. Lo ha traído nuevo a la tienda. Yo no lo había probado. Y. Aproveché para utilizarlo. En este jersey. Y ha sido. Perfecto. Estoy encantadísima. Encantada con. Con el resultado. Encantada con el proyecto. Encantada con las lanas. Creo que ha sido todo perfecto. Lo he tejido. Bueno. Lo puse en las agujas. El día uno. Y lo llevo puesto. O sea. Rapidísimo de tejer. Y. Estoy muy feliz. Y. Estoy también muy feliz. De que a Eva le guste. O sea. Que. Se han juntado todo. Maravillosamente. Para. Para hacer un. Un proyecto que. Que lo he disfrutado. Muchísimo. Muchísimo. De verdad. Que. Ha sido uno de los proyectos. Que. Que he disfrutado. Más. Desde hace mucho tiempo. Y. Y bueno. Pues que. Pues que. Que os voy a decir. Es que estoy encantada. Es que. Es que es muy bonito. Es que es muy muy bonito. Ha quedado muy bien. En el. En el. Al llevar el moer. Le da ese halo. Fantástico. La lana de. De rauma. Cuando la bloqueas. Hincha. Con lo cual. Para color work. Es maravilloso. Porque no. Transparenta. Absolutamente nada. Aquí. Fijaros que llevo. Eh. A ver si soy capaz de enseñaroslo. Un color de fondo negro. Y no se ve. Absolutamente nada. Del. Del. No se clare. Absolutamente nada. Del hilo que llevo. Debajo negro. Que es una de las cosas. Que a veces pasa. Con otro tipo de hilados. Si tú tejes color work. Con una lana. Que sea. Super wash. No hincha. De la misma manera. Entonces. Puedes correr el peligro. De que se te vea. La hebra de debajo. Que no cubra todo el espacio. Al tejer. No se cubra todo el espacio. Que queda entre un punto. Y otro. Pero con este tipo de lana. Si. Pues con la Ulys. Que haya probado yo. Que habrá millones. Pero. La Ulys. Le pasa lo mismo. La Gilead. Le pasa lo mismo. La Rauma. Le pasa lo mismo. La Loft. Que también es. Cardada. Nuty Den. También es. Es una lana similar. Y también le pasa. Las Manchelopis. Las. Will. De. Rachel de Ampuan. Ese tipo de lanas. Que son. Un spam similar. Tienen esta característica. Que cuando tú las trabajas. En color work. Inchan. Y. Y quedan maravillosas. Como un tapiz. Se quedan como un tapiz. Y las lanas cardadas. De este tipo. Que no llevan. Super wash. Y que no llevan. Más que lana. Para el color work. También son maravillosas. Porque quedan. Como un tapiz. No se ven agujeros. No se ven huecos. Queda todo. Muy igualadito. A la hora de bloquearlas. Se quedan. Muy bonitas. Muy bonitas. Y bueno. Pues. Que llevo media hora. Hablando de este jersey. Que es fantástico. Que os lo tejáis. Que el patrón está. Muy muy bien explicado. Como todos los de Belén. Sabéis que Belén. Escribe los patrones. Muy. Muy bien explicados. Para que todo el mundo. Pueda tejerlos. Por si no te surja. Ninguna duda. En nada. Y si hay alguna duda. Ya la aclara. Incluso. Escrito en el patrón. Y que. Si queréis probar. Lanas maravillosas. Pues la Beneris. Es un mover. Fantástico. Muy suave. Muy suave. Y las raumas. Lo digo siempre. Una lana. Muy bien de precio. Y que a mí me encanta. Y ya no tengo nada más terminado. Tengo muchas cosas en marcha. Que voy a empezar a enseñarosla. Porque si no. Esto se va a hacer eterno. Os voy a enseñar. Aprovechando. Los restos. Del mover. Porque me ha quedado. Claro. Se gasta muy poco. En el color work. Gastas muy poco. De la negra. Que es la que más he gastado. Gasté. Una madeja. Y media. Porque he hecho. Todos los elásticos. Todo. Y tenía dos. De mover. Y me ha sobrado todo esto. Entonces. Como. El otro proyecto. Que tenía para. Para hacer. Para la custom party. Salió rana. Lo deshice. Y aprovechado. He buscado. Para hacerme una chaqueta. Toda vez de mover. Que quede muy ligera. Muy finita. Porque. Ahora mismo. Aquí ya no empezamos. A poder ponernos jerseys. Hay que ponerse camisa. Y algo encima. Una chaqueta fina. Y tal. Porque ahora mismo. Aquí hace calor. Entonces. He pensado. Que una chaqueta. De mover. A doble hebra. Sería buena idea. Para hacerme una chaqueta. Así tipo. Una casaca. Así tipo suelta. Entonces busqué. Que. En los patrones que yo tenía. Y tenía. Un patrón de. De Isabel Kramer. Que es el. Beafort 5. Que no sé. Te diré así. Pero bueno. Que es un patrón. Que es. Sin cuello. Abierto. Es una chaqueta. Que lleva el elástico. Tejido al mismo tiempo. Y es de manga caída. Y luego las mangas así. Más bien. Pegaditas. Que yo no las haré muy pegaditas. Porque quiero ponérmelo. Con camisa debajo. Entonces. Busqué todos los restos. De moher que tenía. Y como me sobró bastante. De estas. Bueno. Os voy a hablar. Antes de enseñaros. La chaqueta. Os voy a hablar. De esto. Bueno. Este es el jersey. Bueno. Era. El jersey. Macquarie. De Vanessa Pellisa. Que está tejido. Con. No me acuerdo. Es de Camarose. Y es. Esperaros. Que igual. Tengo alguna etiqueta. Por aquí. Que no lo es. Es de Camarose. Seguro. Y es una que tenía. O que tiene todavía. La verdad es que no sé. Si la tiene todavía. O la tenía. No sé. Si le queda en la tienda. Pero es. Esta. Esta lana. Que es también. Lana 100%. Y es. De la marca Camarose. Muy parecida a la Rauma. De hecho. Se pueden tejer. Se. En grosor. Y en todo. Se parecen mucho. Entonces. Si hay veces. Que no tienen un color. Puedes coger de la otra lana. Y es una lana. Muy muy parecida. Esta con esta. Muy parecida. Me gustan mucho las dos. Las he gastado. De hecho. Las he gastado a las dos. Y súper bien. Vale. Pues esta. Que no sé ni cómo se pronuncia. Os tengo que decir. Que esto es noruego. Y yo no sabría pronunciarlo. Juerda Sult. O algo así. Bueno. Pues me pasó. Que sin querer. Se me coló. En la lavadora. Cuando me di cuenta. La saqué. No había hecho todo el ciclo. Ni mucho menos. Me di cuenta enseguida. Pero. Como es lana 100%. Y era. Un programa. De 30 grados. De lana. De ropa oscura. Pues. Pues había filtrado un poco. Y aunque pude estirarlo. Y. Y no estaba mal. Para poder gastarlo. Pues la verdad. Es que. Se me había quedado corto. Se me había quedado un poco más estrecho. Sabéis que a mí la ropa pegada. No me gusta. Porque. No me siento cómoda. Con la ropa pegada al cuerpo. Entonces. ¿Qué decidí? Pues ya que. Había metido la pata. Y que se me había estropeado el jersey. Y que no lo podía gastar. Y. Pues afiltrarlo del todo. Así es que. El otro día. Lo metí en la lavadora. Lo maltraté. Todo lo que pude. A 60 grados. Un programa largo. Para que se afiltrara. Del todo. Lo metí en la secadora. Y entonces. Lo que he hecho ha sido. Hacerme. Una bolsa. Una bolsa de proyectos. La lana. Cuando se afiltra. Tú la puedes cortar. Y no se deshace. Entonces. Puedes cortarlo. Y hacer piezas. Que no hay ningún problema. No se deshace nada. Tenía una boquilla de estas de tubular. De password. Bueno. Que la pasan para password. Para hacer bolsas. Le he puesto un forro. Para que no sufra. La tela. He hecho. ¿Veis? Aquí. Aquí que está solamente. Le he hecho solamente. Un. Un festoncito. Pero aquí. ¿Veis? Como no se deshace. ¿Veis? Está todo tan afiltrado. Que no se deshace. Así es que. Lo que hice fue. Este jersey. Es con un canesú circular. Como este. Y donde este dibujo. Que son puntos deslizados. Va aquí. Que la verdad es que. Si no habéis tejido este jersey. Os lo recomiendo. Porque. Se hace súper rápido. Y queda súper mono. Mirad qué mono. Simplemente deslizando puntos. Que es una técnica. Que no tiene ningún. Ningún misterio. Y simplemente. Tejes. Deslizas. Tejes. Deslizas. Y cuando terminas. Tienes un dibujo. Entonces. Lo que es el canesú. Es lo que he aprovechado. Para hacer. La parte de la boquilla. ¿Veis? Y esto es el elástico de abajo. Lo corté. Lo he cosido. El elástico de abajo. Va cosido aquí. Porque esto tenía que estar doble. Para hacer el. El neceser. Y esto es. El elástico de ejercicio de abajo. Pues una bolsita de proyectos. De algo. Que fue un error. Que fue un desastre. Porque la verdad. Es que me di mucha rabia. Es un jersey que. He utilizado muchísimo. Es durante la pandemia. Fue. La ropa que llevaba en casa. Era este jersey. Y la chaqueta roja. Que es la throwback. Mi jersey. Mi chándal. Mi chándal. Mi chaqueta con una camiseta. Y ese era mi uniforme. Durante la pandemia. Entonces. Me daba mucha pena. Este jersey. Que hemos vivido. Muchas cosas juntos. Tuviera que tirarlo. Entonces. Una forma de no tirarlo. Ha sido. Hacerme una bolsa. De proyectos. Que me gusta mucho. Porque la tienes así abierta en el sofá. Y se mantiene. Quizás. Si la tuviera que hacer ahora. Aquí le pondría. Estabilizador. O guata. O algo. Para que se mantuviera más. Porque ahora. Porque está llena de lana. Porque si no. Esto está blandito. Y no. No sujeta bien. No se me queda. Tipo cesta. Que era mi primera idea. Pero bueno. Para aprender. Perder. Y esto son cosas que. Un día. Me levanto con ganas de coser. Y digo. Pues hoy es el día que voy a hacer esto. Y a veces me sale perfecto. Y otras veces. Pues no tan perfecto. Que estoy muy contenta. Pero ahora. Porque está lleno. Porque si lo vacío. Se queda blandita. Pero bueno. Bien. Estoy muy contenta. Si os ha pasado alguna desgracia de estas. Ya sabéis que podéis. Acabar de desgraciarlo. Y afiltrarlo. Y utilizarlo para. Para otras cosas. Para hacer otras cosas. Bueno. Pues a colación de esto. Aquí dentro están. Los moers. Que yo tenía. Que había ido comprando. O que tenía restos. O que. En alguna oferta. Había comprado cantidad. Y. Y decidí. Hacerme esta chaqueta. Befort 5. En franjas de color. Esta es la chaqueta. Veis. Lleva una textura muy chula. Aquí se ve mejor la textura. Aquí le he hecho. Una textura de plumeti. Por ir cambiando. Y no aburrirme. Y aquí le he hecho. La textura que. Que lleva. Es que se está quemando el color. Entonces la estoy haciendo. A franjas de color. Claro. Tengo que ir. Jugando un poco. Con la cantidad. Con. 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 Que cantidad pongo. En cada franja. Porque tengo que dejarme un poco de hilo. Para tejer las mangas. Entonces mi idea era haber hecho. La franja esta. Toda. Con el moher negro. Pero no tenía suficiente. Entonces hice este trocito. Luego tenía. Midnight sol. En color gris. Tenía dos madejas. Así es que. El siguiente color. Es dos hebras. De Midnight sol. El siguiente color. Es. Una hebra. De. Venerys rosa. Y una hebra. De veniris morado. Porque no me quedaba. De estas. Yo solamente había comprado. Una. Un ovillo. Para este jersey. Entonces. Solo tenía un ovillo de cada. Con lo cual. Solo me quedaba. Un poco de cada uno. Entonces al mezclarlo. Queda este color. Que veis que diferente se ve aquí. Porque aquí están. Aquí están mezclados. Estos dos tonos. Luego. Tenía. La Midnight sol. Que yo había comprado. Para la Big Old Coat. De Hoji. Tengo un montón de moher de este. Entonces. La franja más grande. De mi jersey. Será. De mi chaqueta. Perdón. Será de este color. Así es que. Ahora ya he unido. Cuerpo y mangas. He dejado la abertura. Bastante grande. Porque realmente no sé. Quiero probármelo. Con una camisa debajo. Y si necesito cerrar. Porque aquí no lleva aumentos. Ni nada. Simplemente va en recto. Si veo que la manga me está muy grande. Pues siempre puedo coser aquí un poquito. Y cerrar. Pero lo que no podía después. Era abrir. Así es que he dejado. Más sisa. De la que mandaba. La chaqueta. Y la única diferencia. Es que yo aquí. Le he hecho. A ver si soy capaz de enseñaroslo bien. Le he hecho aumentos. Porque esta chaqueta va. Recta. No lleva cuello. Queda. Así abierta. ¿Veis? Lleva este poquito de cuello aquí detrás solo. Y luego caen los dos delanteros. En recto hacia abajo. Pero yo como tengo bastante pecho. No quiero que se me quede la chaqueta aquí debajo. Entonces le he hecho unos aumentos en pico. Para ir dándole un poquito de forma al pecho. Y no lleva ni botones ni nada. Simplemente una casaca para llevar encima. Entonces ahora le haré un trozo bastante grande. En este color rosa. Que la verdad es que es muy bonito. Estoy muy contenta. Y. ¿Qué diferencia hay entre la Midnight Soul y la Venerys? La Midnight Soul es alpaca. Alpaca con. A ver si tengo por aquí. Alpaca, tencel y merino. Mismo grosor. Prácticamente mismos metros. A ver si soy. 25 gramos 200 metros. 25 gramos 210 metros. El grosor es prácticamente igual. Pero esta es muchísimo más suave. Siendo esta muy suave. Que es muy suave. Esto es una dulzura. Pero claro. Esta abriga mucho más. Que esta. Cosas a tener en cuenta. Y que os lo explico para que podáis. Ver vuestras necesidades. Y que es lo que. Hay gente que le pica al moer. Entonces. Esto quizás no le pique. Entonces. Bueno. Pues porque sepáis diferencias entre una cosa y otra. Siendo todo súper gustoso. Esta. A mi piel. Ojo. Esto siempre bajo mi apreciación. Que luego habrá otra persona que diga. No, no. A mí esto me pica. Y esto no me pica. Pues estupendo. Normalmente la gente que tiene problemas con los picores del moer. La. La Middashol. No le suele picar. Pero vamos. Que esto es mucho más suave. Tengo que deciros que es mucho más suave. Aunque esta también. No pica absolutamente nada. No molesta nada. Una maravilla. Bueno. Mi chaqueta llevará ahora un trozo bastante grande. De rosa. Hasta. Por debajo del pecho aproximadamente. Luego irá. Tenía un. Una madeja de. Ingenua. Ingenua. De Katia. Que me había regalado. Una amiga me regaló varios ovillos. Entre ellos estaba esta. Yo luego compré más. Que es con la que me hice. Es la que lleva. Todo mi. El kimono de Westnist. Que no sé. No me acuerdo cómo se llama. Es un kimono que se hace por piezas. Que se hace. A trozos. Y va recogiendo puntos. Es que lo gasto. Para estar en casa. Es lo que llevo. Cuando. Cuando hace. Me pongo el pijama. Y encima me pongo la chaqueta. Es una. Bueno. Es que no me acuerdo cómo se llama. De Westnist. Es lo único de emprendas. Que he tejido de él. Y me lo pasé pipia. Tejiéndolo. Pues llevo todos mis restos. De lana de K. Están en esa chaqueta. Y una hebra de. Ingenua. Y me quedó este. Este ovillo. Entonces ahora. Detrás del rosa. Irá. Este gris. Que claro. Este lo tengo que tejer. A una sola hebra. Porque este es muchísimo más gordo. Mirad que diferencia. Entre esto. Y esto. Así es que. Este irá. A una sola hebra. Y luego detrás. Irá este color. Y este color. Gris. Lo estáis viendo azul. Pero son verdes. Es el rollo este de la cámara. Que nunca coge los colores. Conforme toca. Pues son verde petróleo. Y un verde petróleo. Un azul mar. Un verde mar. Entonces esta será la secuencia de color. Así. Y así. Terminará en el verde petróleo. Y estoy muy contenta la verdad. Porque. Es muy entretenido de tejer. Me está gustando mucho. Creo que es una prenda que me voy a poner mucho. Y que. Y que bueno. Es una manera de gastar. Diferentes moeres. Diferentes. Pelitos. Que digo yo. En un proyecto que bueno. Que al final. Es algo que. Que creo que voy a gastar mucho. Pues ese. Es una de las cosas que tengo en marcha. Otra de las cosas que tengo en marcha. Y que. Y que la tengo parada. Esta sí que la empecé. Nada más venir de la feria de Barcelona. Allí. Hablando con Vanessa. Mirad. Pues mira. Esto es una de las cosas que también compré en la feria. Lo que pasa es que no había. Y me llegó más tarde. Por eso no me acordaba. Que es el. El. A ver cómo se llama esto. Es de Viches. Viches et buches. Que no sé. Tampoco como se pronuncia. Que es. Legros. Silky Moer. Que ella utilizó para su. Patrón. El Berta Suéter. Que es. Suéter. Es chaleco. Hay otra versión. En cuello vuelto. Con. Leis aquí. Es un patrón muy chulo. Que ella sacó para su taller de vueltas cortas. De Barcelona. Que yo. No podía asistir. Al taller. Pero vaya. Me encantó el proyecto. Me encantó la lana. Cuando se lo vi a ella. Me encantó. Entonces. Lo pedí en la feria. Y me lo mandaron a casa. Porque no les quedaba de este color. Y es un chaleco. Que yo aquí los gasto mucho. Porque ahí. Hace frío. Pero no hace tanto frío. Los chalecos. Es una prenda. Que acabo utilizando. Me doy cuenta. De que acabo utilizando mucho. Me gusta mucho ir con camisa. Pero claro. Hay épocas en que. Te pones la camisa solo. O necesitas una chaqueta. Necesitas un chaleco. Y los chalecos. La verdad es que les estoy dando mucho uso. Esto es un chaleco. Que lleva el cuello redondo. Lleva luego un elástico aquí. Simplemente un elástico. No tengo ningún chaleco de cuello redondo. Entonces me apetecía mucho. La lana es muy chula. Muy chula. Tengo que decir que es. Siendo Moer igual. A ver. Os voy a hacer la composición. Esto es. 28% Mulberry Silk. Y 72% Super Kid Moer. Es menos suave. Que el Venerys. Y menos suave. Que el Midnight Soul. Pero si bien es cierto. Que es. Muy gordito. Y se teje a una sola hebra. Es un Moer muy gordito. Entonces bueno. Pues eso. Está guay. Pero es verdad que. Siendo también muy suave. Ojo. Que sea menos suave. No significa que no sea muy suave. Es muy suave. No pica absolutamente nada. Pero. El Venerys. Es mucho más suave. Muchísimo más. Es. Si habéis tocado este. El Venerys es más suave. Y bueno. Lo tengo. Ahora voy a hacerle unas vueltas cortas para el pecho. Para que no se me. Cuando lo lleve puesto. No se me empine de delante. Porque a mí a veces me pasa. Que las prendas. Como tengo bastante pecho. Y mi espalda es bastante recta. Como que. Tiendo a levantar la prenda de aquí delante. Cuando es algo cosido. No. Porque le haces aquí una pinza. Entonces le das esa amplitud. Que yo necesito para el pecho. Y no se me levanta de delante. Pero. En las prendas tejidas. Me ha pasado con alguna cosa. Que se me empina. Entonces me da mucha rabia. Y lo hablé con Vanessa. Entonces. Me explicó. Como tenía que hacer. Las vueltas cortas. Para que eso no se pase. Que si queréis aprenderlo. Y vuelvo a hacer otro taller. Sabéis que tenéis que ir a aprender. Y. Y vaya. Pues que le voy a hacer aquí. Las vueltas cortas. Para el pecho. Para que eso no. No me pase. Y que lo tengo así. Ahora veis un churro. Espero la próxima. En el próximo podcast. Enseñaroslo. Porque la verdad es que. Tengo unas ganas de. Me lo estoy pasando tan bien. Tejiendo esto. Y tengo tantas ganas de tenerlo. Que vaya. Espero. En el próximo podcast. Llevarlo puesto. Más cosas que tengo en marcha. Bueno el Berta. Ya sabéis que es un patrón muy recomendable. Con un montón de opciones. Para que te lo puedas hacer a tu gusto. Y. Con un montón de trucos. De vueltas cortas. Para que se adapte mejor a tu cuerpo. Eso también. Muy chulo. Otra cosa que tengo en las agujas. Es. Unos. Es esto. Que no parece nada. Esto. Pero son unas zapatillas. De estar por casa. Se llaman. Espera que lo tengo aquí apuntado. Se llaman. Doble. Slippers. Y la diseñadora es. Liu. Estangelan. Lo siento por ella. Porque seguro que le machaca el nombre. Vale. Pues esto. Es. Unas zapatillas. Que se tejen. Se afieltran en la lavadora. Además ya lo teje. Sabiendo que esto lo vas a afiltrar. Y luego esto. Cuando esto esté terminado. Vale. ¿Veis esto? Cuando esto esté terminado. Esto lo metes dentro de esto. Esa pieza. Cuando sean las dos iguales. Metes una pieza dentro de la otra. Y por aquí metes el pie. Y se quedan dobles. Es tejido doble. Pero afiltrado como esto. Entonces. ¿Qué pasa? Que no deja pasar el aire. Y me pareció tan buena idea. Que lo puse en las agujas. Y bueno. Tengo. Lo estoy tejiendo con nutiden. A doble hebra. Que es lana sin hilar. Y para afiltrar. Es maravillosa. Bueno. Y para otras cosas. Pero para afiltrar. Es maravillosa. ¿Veis? Entonces luego se quedan. Unas babuchas. De estar por casa. ¿Veis? Así. Pero claro. De tamaño normal. Porque esto ahora mismo es enorme. Cuando los afiltras se queda. No en la mitad. Pero prácticamente en la mitad. Y me pareció tan buena idea. Cuando los vi. La verdad es que es un patrón. Que ya tiene mucho tiempo. Pero se lo vi a. A Inga. En su podcast. De Nitting Traditions. Y me encantó. Y hasta ahora. No se me había ocurrido hacerlas. Pero lo pensé estas navidades. Y la verdad es que es un regalo. Súper chulo. Para hacer en navidad. Y que total. Tienes que hacer. En redondo. Se teje esto. Es un patrón gratuito. Que lo tenéis en. No sé si es en la página de. Es un patrón que sacó esta chica. Para Sandesgan. Y es un patrón gratuito. De la página. Está en noruego. Pero bueno. Con el traductor. Yo me estoy apañando. Se teje en redondo. ¿Veis? Montas puntos. Tejes. En redondo. Sin ningún aumento. Disminución. Luego separas en dos. Tejes un pie de calcetín. Que digo yo. Ahora estoy tejiendo el otro pie de calcetín. Tejeré el otro. El otro pie. Los afiltraré juntos. Para que se queden iguales. Y luego simplemente metes. Una. Un camal dentro del otro. Y se te queda la zapatilla. Es que me parece una idea buenísima. Bueno. Y la Nutiden. Que os voy a decir. Otra lana. ¿Veis? Esta lana es lana. Unspam. Lana sin hilar. Y cuando. Ahora parece que tiene huecos. ¿Lo veis? Pero cuando la lava. Si yo. Esto porque lo voy a filtrar. Pero si yo esto simplemente lo lavara. Se igualarían todos los puntos. Y se quedaría todo. Cerradito. No se vería ningún hueco. ¿Veis? Como aquí quedan como. Como huecos. Como que no se ve todo el punto. Sellado. Pues cuando tú esto lo lavas. Se. Se expande la lana. Se. Ocupa el espacio que queda. Y se queda todo precioso. Y los matices de color que tienen las Nutiden. Son maravillosas. Bueno. Pues es otra cosa que. Me pareció súper buena idea. Para regalar a navidad. Que evidentemente. Esto no. Será para las navidades del año que viene. Pero que es. Algo. Que si no se os ha ocurrido. La verdad es que es una idea chulísima. Yo lo estoy haciendo con Nutiden. Pero la Plotulopi. También es. Muy buena lana para esto. Porque es un poco más rústica. Entonces yo creo que se. Quedarán como un poquito más gorditos. Me parece también muy buena idea para la Plotulopi. Si tenéis Plotulopi en casa. No os apetece tejeros nada con ella. Porque os parece muy rústica. Esto es muy buena idea. Y otra cosa que tengo en las agujas. Y que esto fue culpa de mi amiga Espe. Espe es editora técnica y amiga y científica. Y una tía muy lista. Muy lista. Que la verdad es que su trabajo es maravilloso. Ella es investigadora. Está investigando sobre las alergias. Está en Dinamarca. Es de aquí. Pero vive en Dinamarca. Y aparte de eso. Aparte de lo lista que es. Porque es investigadora. Y tiene su propio proyecto. Y bueno. Es una caña. Aparte es editora técnica. Y aparte es amiga mía. Tengo la suerte de que es amiga. Y empezó esto. Nos lo pasó por el grupo que tenemos. De las testers de Vanessa. Ella es una de las testers de Vanessa. Que de. Las que habitualmente trabajamos con Vanessa. Y lo enseñó. Y en cuanto lo enseñé. Dije. Madre mía. Esto es divino. Esto lo tengo que poner yo en las agujas. Bueno. Pues esto es el. M. Calde Sarinumon. Y es un. Un chal de una madeja. Si habéis visto. La. La Sophie's Chal. De Petit Knit. Es más o menos como si fuera eso. Pero todo de textura. Y lleva una hebra de fingering. Que en mi caso es una hebra de. Cashmere. Cashmere seda. Espera. Espero todo aquí. Baby alpaca seda y cashmere. De Justina. De Feliz y Punto. Una madeja que compré el año pasado. En el Barcelona Niche. Junto con las minis. Compré esa. Y las minis pensando en hacerme un jersey. Y al final las minis han ido para el jersey de India. Y la madeja suelta. Se ha ido para este chal. Este chal me encanta como está quedando. Pero la verdad es que yo estas navidades. Lo empecé un poquito antes de navidad. Cuando empezó el emecal. Ella lo hizo durante cuatro semanas. Te daba una pista cada semana. Y. Yo lo empecé. Cuando se lo vi a Espe. Lo empecé. Pero no he sido capaz de tejerlo estas navidades. No tenía yo la cabeza como para esto. Pero es que me está encantando. Y no queda muy grande. Queda algo pequeño. Que me parece ideal para. Para aquí. Y me gusta mucho el resultado. Lo que pasa es que yo no tenía la cabeza para tejer esto estas navidades. La verdad. Pero vaya. Será algo que. Que retomaré. Bien prontito. Y el moher. Que es que se me ha caído. El moher que estoy gastando. Es moher de casasol. Teñido por tíntica. Que venía en una lana box. Y muy bien. Este moher también me gusta. Porque es poco peludito. Es simplemente para darle un poco de halo. Y es un moher que también está bien. Y tiene un montón de metros. Pero es verdad que es muy poquito peludo. Y. Lo último que tengo en las agujas. Es esto. ¿Os acordáis la manta que le hice al bebé de Vanessa a Miquel? Que me quedó un pico más grande que el otro. Porque yo no lo tejí bien. Y dije. Prometo hacerle algo en condiciones. Bueno. Pues ahora estoy haciéndole algo en condiciones. Como ya es más mayor. Necesitaba una manta más grande. Entonces. ¿Qué hice? Yo hice el curso de ganchillo. Ya os lo he contado. El curso de ganchillo para principiantes de Mónica. De Pimban Teje. Entonces. Es un curso básico. Para aprender a hacer cosas básicas. Y la verdad es que a mí me ha venido súper bien. Porque no tenía ni idea. Y ha sido una forma de aprender. Súper bien. Súper relajada. Haciendo proyectos pequeñitos. Para aprender las diferentes técnicas. Y estoy muy contenta. Muy contenta de haberlo hecho. Y entonces estoy aplicando lo que sé de ese curso. Para hacer esta manta. He cogido todos los restos que yo tenía. De colores que yo sabía que no me iba a hacer nada con ellos. Como es por ejemplo este amarillo flúor. Yo en la vida me pondré esto. Este rosa también es un rosa flúor. En la cámara lo atenúa todo un poquito. Pero es todo de colores muy vibrantes. Que no son para nada los colores que yo me pondría. Aquí hay muchos restos de lo que muchas personas maravillosas de este mundo me regalaron. Para cuando tenía que hacer la manta de India. Yo le hice una llamada por Instagram. Pedí que me vendieran sus restos. Hubo gente que me los vendió. Y hubo muchísima gente que me los regaló. Entonces entre todos esos restos. Habían los colores que gasté para la manta de India. Y habían luego estos colores. Que es que yo esto no me lo pondría nunca jamás. Nunca jamás. Pero que creo que en la manta van a quedar ideal. Lo que estoy haciendo es. Una base de puntos altos. Bastante grande. Este es el largo. Me falta hacer como. Otra mitad para que quede una manta de un tamaño adecuado. Y luego lo que estoy haciendo es. En estos agujeritos. Pasarle. Cuatro hebras. De hilo azul marino. Entonces que pasa. Que primero cubre todos los espacios. Todos los huecos. Que va dejando. Esto. Todos los agujeritos. Los está cubriendo. La lana. A ver si me explico. La lana azul marino. Entonces lo estoy haciendo con. Cuatro hebras de. De lana 100%. Que compré. Compré unos conos en Yard from Italy. De lana 100%. 100%. Entonces es esta lana azul marino. Al largo que necesito. Bueno. Lo he dejado un poco más largo. Para que. Luego puede rematarlo bien. Entonces. Que pasa. Que al llevar las hebras azul marino. Le da mucha calma. A todos estos colores. Fluor. Creo que va a quedar una manta. Súper bonita. Bueno. A mí me gusta mucho. A Vanessa también le gusta. La verdad es que estoy contenta. De que a ella también le guste. Porque bueno. Al final. Los niños opinan poco. Cuando son unos bebés. Son las mamás. Las que decidimos que les ponemos. Y que. Y bueno. Pues aquí están. Todos vuestros restos. De colores fuertes. Alguno que tenía yo. De colores fuertes. Y. La lana azul. Que yo había comprado. En unos conos. Para. Darle calma. A todos estos colores. Y oye. Que estoy encantada. La verdad es que. Tengo. Moer. O lana. O no sé. Qué es. Cuando llegaba. Estas navidades. De la lotería. Por la noche. Y te duchas. Cenas. Y te sientas. En el sofá. Esa media hora. Que era capaz. De estar despierta. No podía pensar. Entonces. Hacer simplemente. Puntos altos. Ha sido lo único. Que me ha salvado. Para relajarme. Y no tener que pensar. En absolutamente nada. Porque una vez. Terminé el Matilda. No había empezado nada. De lo que estaba haciendo. Era esto. Y la verdad es que. Me vino súper bien. No tener que. Que pensar. Simplemente hacer. Palos. 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 Y. Y bueno. Y tejer. Para mi chico. Mi rubio favorito. Una mantita. Una mantita. En condiciones. A ver. Yo sé que la. La otra la está gastando. Porque. Sé que es la manta. Que suele tener. Siempre por ahí. Danzando. Pero. Es que yo no quedé contenta. Y como no quedé contenta. Con esa manta. Quería hacerle otra. Que. Bueno. Pues. Que creciera con él. Y que. Le acompañara. Durante un poco más de tiempo. Que la otra. Y bueno. Pues este es el resultado. Estoy muy contenta. Muy contenta con ella. Además. Es que esto. Abriga un montón. Y se va a poder lavar. Porque es. Lana de calcetines. Todo lo que me mandasteis. Fueron lanas. De calcetines. Que se pueden lavar. Así es que. Súper bien. Para una manta de bebés. Súper bien. Y esto es todo lo que tengo. Os voy a enseñar. La caja solidaria. Porque. Me dejó la pena. Que os la enseñe. Sé que. Se va a hacer un poquito tarde. Pero. Os la voy a enseñar. Vanesa todos los años. Hace una caja solidaria. Que todos los beneficios. Van al banco de alimentos. Y. Estos años atrás. Las cajas eran un poco más. Un poco más caras. Porque llevaban más cosas. Entonces. Comentándolo. Me dijo que este año. La idea de ella era. Poner menos cosas. Para que fuera un poco más accesible. A todo el mundo. Pero que las cosas que llevara. Fueran súper bonitas. Son súper bonitas. No he querido todavía utilizar. Mentira. La agenda la estoy gastando. Pero la he vuelto a meter en la caja. Para que pudierais ver. Todo lo que traía la caja. La caja lleva. La tarjeta. Que las tarjetas siempre son súper bonitas. Una madeja. Muy bonita. El color es tal cual lo estáis viendo. Lleva un pelín de estelina. Un pelín de estelina. Que es de Estudio Mez. Y es. 75% súper guasmerino. 20% nylon. Y 5% estelina. Es muy bonita. Muy bonita. Y esto va con. Ella te manda la caja. Con tiempo. Para que tú la tengas en casa. Pero el patrón que va con esta caja. Lo manda siempre el día 25. Realmente. Sí. Creo que para el día de Navidad. Lo manda al correo de todas las personas. Que han comprado la caja. Y este año es una boina súper chula. Una boina muy sencillita. Pero muy mona. Muy mona. Pero bueno. No la he querido. No he querido hacer nada. Primero porque he tenido muy poco tiempo. Y segundo porque quería que lo vierais. Para que el año que viene os animéis. Y compréis la caja. Porque la verdad es que es una manera maravillosa. De colaborar con el banco de alimentos. Y de tener cosas chulas. Pues la nana muy chula. Muy chula. Muy suavecita. Muy chula. Un color muy bonito. Una bolsa de proyectos. Que yo las gasto mucho estas. De Numon. Además a mí me ha tocado una. De una tela súper bonita. Porque vosotros la veis azul. Pero es verde petróleo. Que aún me gusta más. Que como se ve ahí. Muy chula. Muy bien acabada. Todas las bolsas de Numon son muy bonitas. La verdad. Muy chula. Creo que el año pasado también iba a otra. O el año pasado en el anterior también iba a otra. Que también la gasto un montón. Y. Una agenda. Que la agenda es de. Ay. Así aquí. Esta es la marca. Tiene mía. Si no me equivoco vaya. Si. Y es una agenda. Anual. En tres libretitas. Luego lleva una libreta. De. De puntos. Que la puedes añadir aquí. Y es de tela. Es de tela. Es de estas que se cierran. La puedes llevar en el bolso. Y cuando se acaban estas libretas. La agenda. La sigues utilizando. Y simplemente cambias. Los. Las libretas de dentro. Muy chula. Me gusta mucho. 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 Me pareció una idea súper bonita. Muy cuqui. Además es algo que ha hecho. La chica de. La chica que hace estas cosas. Es un proyecto que ha hecho. Directamente con Vanessa. No. Ha sido especialmente para la caja. Veis. Se cierra súper chulo. No se abre. La puedes llevar. No sé. No te molesta. Y he guardado todo. Para poder ponerlo. Y poderos lo enseñar. Muy bien. Y lleva. Cosas de estas. Para que tú puedas saber. En el día en el que vas. Y es muy muy chula. Muy chula. Me parece. Un proyecto tan bonito. Y tan recomendable. Una idea muy chula. Muy chula. El hacer. Algo solidario. Que a todas nos apetece. Colaborar. Y nos apetece. Tener cosas chulas. Entonces esto me parece. Ideal. Ideal. Ahora me pondré. Ahí. En ese corcho de ahí. Me pondré la tarjeta de este año. Y la atendré durante todo el año. Hasta el año que viene. Y ya está. Proyectos futuros. Pues mirad. Me he dado cuenta. Leyendo las notas. Del podcast anterior. Que las dos cosas. Que yo pensaba poner en las agujas. Antes de irme a Barcelona. No las he puesto en las agujas. Y cuando he tenido que poner cosas en las agujas. He puesto cosas que me apetecían en ese momento. Entonces he decidido que no voy a pensar. Que no voy a especular sobre qué es lo que voy a tejer lo próximo. Porque no lo sé. Porque pienso que voy a hacer una cosa. Y luego de repente se cruza desde mi camino. Y me enamora. Como me ha pasado con el fitu. Y no hago caso de lo que yo. Mis propósitos no hago caso. Y pongo en las agujas en ese momento lo que me apetece. Que es. Creo que es como debe de ser. Tejer en cada momento lo que nos gusta. Y lo que nos apetece. Y lo que estemos disfrutando. Y si no lo disfrutamos. O no nos gusta como está quedando. Pues fuera. A otra cosa. Así es que. No tengo pensado proyectos futuros. La verdad es que no he pensado nada. Porque tengo muchas cosas también en marcha. Entonces quiero ir terminando. Y también tengo algunas muestras que tejer para Vanessa. Con lo cual. Ella también irá marcando un poco el ritmo. De las cosas que teja. Por capricho. Y otra cosa que os quería enseñar. Antes de irme. Es la máquina que gasto para. Quitar las bolitas. Porque el otro día subí una foto. Mira si está viejita. La caja. Porque esta la compró mi madre. Hace yo que sé cuántos años. Primero tuvimos una como esta. Pero perdón por el ruido. Tuvimos una como esta. Pero que iba con pilas. Y esta. Cuando la de pilas se estropeó. Compró esta que ya va con cable. ¿Vale? Va con cable a la luz. Esto tiene. Esto lo puedes cambiar. Mirad. ¿Ves? Si no quieres. Si quieres proteger un poco. Y no apretar demasiado contra la prenda. Puedes sacar esto un poquito. Y como que te va. Limitando un poco la presión que haces contra la prenda. Y luego se va quedando todo lo que sacas. Se va quedando aquí. Y lo puedes ir quitando. Pues esto es lo que yo gasto durante todo el invierno. A mí no me gusta llevar los jerseys con bolitas. Porque me parece que están viejos. Y queda feo. Entonces a mí no me gusta. Cuando lavo los calcetines. Lo mismo. Lavo. Normalmente. Lavo todos mis calcetines al mismo tiempo. O casi todos. Y cuando ya están secos. Pues les paso la maquinita de las bolitas. Y se quedan como nuevos. El otro día estuve quitándole las bolitas a una bufanda de Paco. Paco como al tener la barba. Va sacando todo el pelo de la lana. Y se van haciendo bolitas. Y la llevaba fatal. Entonces le pasé la maquina de las bolitas. Y se ha quedado como nueva. Y va súper bien. Yo estoy muy contenta con ella. Es una Solac. Muy sencilla. Vale poco dinero. Quita pelusas. Normal. De Solac. Y estoy encantada. Y como ha habido quien me ha preguntado cuál era la que yo gastaba. Porque me la habíais visto en el post que subí a Leso Stories. Pues esta es. ¿Vale? Y se quedan las prendas como nuevas. Y parece que las acabes de estrenar. La verdad. Que es una pena el trabajo que nos cuesta. Tejer una prenda para luego llevarla llena de bolitas. Y que parezca vieja. Y no es que estén viejas. Es que la lana hace bola. Y si lo llevas llena de bolas. Parece que tenga 100 años. Le quitas las bolitas y parece que lo acabas de estrenar. Entonces. Pues bueno. Tampoco es ni tanta inversión. Ni tanto tiempo que tienes que emplear en quitar las bolitas. Y estrenar cada vez que gastas. El otro día tenía mi jersey. Uno que me hice de Midori. Que llevaba unas trenzas. Que se la había puesto Eva. Con un chaquetón. Que le había dejado pelusa. El jersey ya os veis. Se la había puesto con un chaquetón. Que le había dejado pelusa. Oscura. Y se ve. Todo el jersey. Como con una bruma. De pelito. Oscura encima. Entonces. Le he pasado las bolitas. Y se ha quedado como nuevo. Luego os subiré fotos. Porque lo he estado haciendo. Mientras lo hacía. He hecho unas fotos. Luego las subiré a Instagram. Y veréis. Menuda diferencia. De llevar un jersey. Impecable. A llevarlo. Que parecía que estaba sucio. Y simplemente le he quitado las bolitas. Así es que luego. Luego lo subiré. Para que lo podáis ver. Y nada más. No puedo contaros nada más. Como ahora ya tengo. Estoy más tranquila en el trabajo. Y ya tengo más tiempo para tejer. Y para hilar. Supongo que no tardaré. Tanto en grabar. Porque la verdad. Si quiero ponerme a hilar otra vez. Me apetece muchísimo. Tengo muchas cosas bonitas. Tengo varias trenzas muy bonitas para hilar. Y me apetece mucho. Porque quiero seguir con mi proyecto. De la Susan SpinCicle. Pero claro. Para eso necesitas tiempo. De sentarte. Y de poder hacer. De poder dedicarle horas. A poder hilar. He empezado el gimnasio. Propuesta de año nuevo. Os lo digo porque. Me encuentro súper mal. Estoy llenada de agujetas. Pero estoy más feliz que nunca. Entonces. Si os da miedo. Empezar. Porque lo vais a pasar mal. Sí. Vais a tener agujetas. Y lo vais a pasar mal. Pero. Ni en comparación. Con lo bien que os vais a sentir. Yo hacía bastante. Desde antes de la pandemia. Que no hacía deporte. Yo siempre había hecho pilates. Pero desde la pandemia. Lo había dejado. Y ahora lo he retomado. Estoy haciendo. Voy a un gimnasio. Donde hago ejercicios de fuerza. Con pesas. Y la verdad es que estoy. Encantada de la vida. Me duelen hasta las pestañas. Tengo agujetas hasta en las pestañas. Pero estoy muy feliz. Me viene súper bien. Ese ratito que me voy. Que me esfuerzo. Bueno. Que sí. Que estoy muy encantada. Que si no haces deporte. Que hagas. Que es muy importante para el cuerpo. Y para la mente. Y nada más. Que espero que nos veamos en Madrid. Si nos vemos en Madrid. Y me veis. Paradme. Y nos damos un abrazo. Y nos hacemos una foto. Y súper bien. Que sabéis que me gusta mucho veros. Y saludaros. Y si no nos vemos en Madrid. Y vais a Sevilla. Pues nos vemos en Sevilla. Y si no. Pues nos vemos en el siguiente podcast. Os dejo aquí abajo. Toda la información. De todo lo que estoy hablando. En la cajita de información. Os dejo también. Un link. A mi listado de podcast en español. Que hay muchísimos. Y seguramente no os gusten todos. Pero seguro que hay alguno. Que os gusta. Y que conectáis con la persona. Y que os apetece. Y que os haga compañía. Mientras que tejéis. Y hay. Una cosa que os voy a enseñar. De María José. Una chica de Oviedo. Es que se me olvidaba. Y os lo quiero enseñar. Porque es muy bonito. María José. Una chica de Oviedo. Se había mudado de casa. Y en la casa nueva. No podía tener todo lo que tenía. En la casa vieja. Entonces me escribió. Y me dijo. Tengo una cosa. Que no voy a poder ponerme. En la casa nueva. Y he pensado. Que quizás a ti te gustaría. Y os lo voy a enseñar. Vais a flipar. ¿Qué os parece? Es una hilandera. Esto es un cuadro original. Es un. Es un. Es un original. Pintado sobre madera. Sobre chapa. Es. Tiene su número de serie y todo. Está firmado. Pues es. Una hilandera. Y veis aquí que tiene. El tejido. Y las flores. Es que esta podría ser yo. Cuando yo lo vi. Ella no me dijo lo que me iba a mandar. Simplemente me dijo que sí. Me parecía bien que me mandara una cosa. Que pensaba que a mí me iba a gustar. Y la verdad es que me encanta. Mi padre tenía fábrica de muebles. Y hacía estas sillas. Luego subiré una foto. De mi silla de la cocina. A Instagram. Para que veáis que es la misma silla. Es impresionante. Está lleno de detalles. Que es que podría ser yo. Hace. Doscientos años. O sea. Estoy encantada. Muy agradecida de que haya pensado en mí para mandármelo. Y bueno. Lo tengo puesto. No lo he colgado todavía porque quería enseñároslo. Pero me lo voy a poner aquí. En la habitación. Que antes era la habitación de Franca. Ahora es la habitación mía. De mis cositas. Lo voy a poner encima de la máquina de coser. Que tengo una pared que no tiene nada. Y lo voy a colgar ahí. Porque es que me parece maravilloso. Me gusta hasta el marco. Es que me gusta todo. Muchas gracias María José. Porque es que me has hecho muy feliz. Muchas gracias. Y ahora sí. Ahora sí que ya no tengo nada más que contaros. Ya llevamos aquí mucho rato. Pues espero veros pronto. Espero veros en las ferias. Y si no. Espero veros en el próximo podcast. Que no tardé tanto como ahora. Y nada. Pues un beso. Y a disfrutar de la primavera. Que ahora mismo la tenemos aquí. Nada. Hasta luego.